¡Baby First! ¡Clique el botón para suscribirse abajo! ¿Cuál será el color de hoy? Nos encanta este juego Me lo queremos jugar, pero el sombrero elegirá Y solo uno guiará, así que vamos a esperar A ver a cuál elige hoy ¡Pandilla de colores! ¡Ah! 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 ¡Blanco! ¡Ah! 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 ¡Tarán! ¡Blanco! 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 ¿Blanco? ¡Blanco! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Blanco! 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 ¡Amarillo! ¡Blanco! 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 ¡Hum, hum, hum! ¡Hum, hum, 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 hum! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Hum, 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 hum! ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Hum, hum, hum! ¡Hum, hum! ¿Qué es rosa? ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum! ¡Ah! 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 ¡Blanco! ¡Rojo! ¡Gracias! 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 Así es como se colorea un kit de primeros auxilios. Sí, sí, el blanco ya está aquí. Qué bien porque te vas a divertir. Una blanca nube hay un cis de blanco nadará. Un blanco helado de vainilla sé que te encantará. Mieve blanca nevará. Un día blanco hoy será. ¡Blanco! 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 Blanco, tú eres genial, genial. Muéstranos un truco de color sin igual. Ven a la patilla, faltas tú. El blanco ya está aquí. ¡Yujú! ¡Blanco! ¡Vamos! ¡Vamos! Ra! ¡Rojo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es azul! ¡Qué placer! ¡Cuéntanos qué vas a hacer! ¡Pinta el cielo con azul! ¡Y el gran océano azul! ¡Tiburón azul! ¡La mariposa! ¡El pajarillo azul también! Un jeans azul para vestir ¿Qué tal dos para lucir? ¡Azul! 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 ¡Alegras nuestro día! ¡Brillando contagias alegría! ¡Eres especial en la pandilla! ¡Qué suerte de tenerte aquí azul! ¡Azul! ¡Eres especial en la pandilla! ¡Qué suerte de tenerte aquí azul! ¡Aquí está azul! ¡Qué suerte de tenerte aquí 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 azul! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Amarillo y azul hacen el verde! ¡Suscríbete! Llegó el verde, vamos a cantar Este color salpicará Una manzana verde rica es La lagartija verde en la pared La lechuga y chícharos también Más verduras yo quiero comer El césped en el parque verde es Y esta rana verde salta como ves ¡Verde! 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 Con amarillo y azul Mezcla como lo haces tú ¡Es genial! ¡Qué alegría! Un color nuevo en la pandilla ¡Ey! Verde, ¿cómo estás? Ven con nosotros a disfrutar ¡Hera! ¡Vamos! ¡Máñate! ¡Vamos! En la pared ¡Ah! ¡Ah! ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Héhá! ¡Gracias! ¡Gracias! Rojo y amarillo hacen la naranja Naranja aquí, naranja allá Naranja, naranja siempre hay En la calabaza y en el pie Naranja, naranja encontrarás Naranja el jugo y su piel Naranja los pimientos a comer Las zanahorias naranjas son También el balón de basquetbol Naranja 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 Un amarillo agrega el rojo Mezclalos juntos a tu antojo No es magia, no es mentira El nuevo color en la pandilla Hay un nuevo amigo como pez Y naranja su nombre es ¡Adiós! 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 ¡Ah! Verde. Sí. ¡Hajaja! ¡Rojo! ¡Roojoo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Gracias! 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 Así es como se colorea a una fresa. El rojo está aquí. ¡Te vas a divertir! ¡Veamos lo que es rojo por aquí! ¡Cerezas, pimientos! Ellos rojos son Y rojo es el camión De bomberos, sí señor Los tomates rojos son Las fresas rojas también son Un rubi rojo y una flor Y la nariz de un blero juguetón ¡Rojo! ¡Rojo! El rojo vino a pasear Un nuevo amigo aquí estará Todo alegre brillará En la pandilla el rojo jugará ¡Rojo! 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 ¡Ah! 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 ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Verde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tarán! ¡Verde! ¡Ah! 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 ¡Tarán! ¡Verde! ¡Ah! 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 Verde, verde, verde. Verde. Verde, verde, verde. 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 ¡Ruhu! ¡Ruhu! ¡Gracias! ¡Rojo! 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 ¡No! Rojo. No, 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 no. ¡Ajá! ¡Rojo! 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 ¡Ajá! 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 ¿Les gusta Google? ¡Ajá! ¡Haga clic aquí para ver más! ¡Haga clic aquí para ser su amigo para siempre!